Hola, soy tu amigo Monseñor Roberto Zipola, acompañándote siempre. Se acerca Pentecostés cada vez más. Jesús nos dijo que nos iba a mandar el Espíritu Santo para que nos acompañara. Hoy quiero compartirte una preciosa oración del Padre José Kentenich al Espíritu Santo. Compartirla contigo, hacerla contigo para que nos iluminen estos días de preparación a su venida. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo hacer. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer la voluntad, la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Que el Espíritu Santo te acompañe. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te recuerdo lo que te dice la Virgen María. No estoy yo aquí, que soy tu madre. El Espíritu Santo te dará fortaleza y sabiduría para superarlo todo. Nos seguimos viendo. El Espíritu Santo te dará fortaleza y sabiduría para superarlo todo.